Saludos, Chiatan y todo donde quiere que sea. Esta es la mejor vista del paisaje. Quien, chan, 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 chan. las cosas ¡Gracias! ¡Gracias! Donde quiere que estén Que tengan un feliz navidad ¡Rospero año nuevo 2021, compa! ¡Arre viejo! ¡Arre lo que va, arre viejón! Ahí se dice carretera a río Ocho grandes, siete kilómetros Escuela Oficial Rural Mixta Cacería Río Ocho Todos Santos Cuchematán 100% Todos Santos, compa Es el carreter que viene de Todos Santos A Tuibach A Tuibach A Tuibach Y a Río Ocho Grande ¡Gracias, compa! Estos son todos los cerros de Todos Santos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!